Sí, la que buena, ¿por cuál vota? Sí, ¿por cuál vota? Mi novia es una tóxica Esa canción se la voy a dedicar desde aquí para todas las mujeres tóxicas ¡Que levanten la mano las mujeres tóxicas! Irálas, irálas, ¡ay, qué bueno! Me da gusto que por lo menos sean sinceras, decir Sí, sí, yo soy una mujer tóxica, sí, señor De esas que la verdad, a cada ratito nos andan llamando por teléfono para ver a dónde andamos Qué estamos haciendo, sí, señor Esa dedicatoria va especialmente para todas las mujeres tóxicas Sí, señor, de parte del Gigante de los Sonidos en México Otro estreno más para todas las mujeres tóxicas que se vayan hasta Chicago Y todas las mujeres tóxicas para la familia Carmona Hoy dice un saludo para los niños callejeros y producciones Trapatoni Allá en Hidalgo, la pequeña Dana y los Gaitones, chicos sonideros Bad Boys Para la gente de Palm Springs, California Sí, señor Y el segundo hoy de la Colonia Argentina Sonida Sensación Latina Un estreno Mi novia es una tóxica Mi novia es una tóxica Que levante la mano quien tiene una novia tóxica Mi novia es una tóxica Súbele pareja Súbele pareja No la quiero dejar Ay, 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 ay Este saludo que se vaya para las ladies de la tirapa salsera Que dicen que son atóxicas Y un brillante, sí, señor, sí, señor Siente el ritmo Para la princesita Leia A propósito de tóxicas Ya no puedo soportar Que me quieras controlar Estoy hasta la madre de que ya no tenga paz Ya no tengo paz Me pides mi comunicación Me importa, yo siempre la doy Para todo que eres una foto Eso ya no es amor Cuando yo te conocí Nunca imaginé de ti Que fueras una tóxica Y me hicieras sentir Mi novia es una tóxica Que levante la mano quien tiene una novia tóxica Mi novia es una tóxica Para todas las tóxicas de la tirapa salsera Mi novia es una tóxica Y novia es una tóxica Para todas las tóxicas de la tirapa salsera Que son 100% tóxicas Y novia es una tóxica Y no sé por qué eres tan tóxica Pero me encantas Vámonos hasta Pachuquita la bella Que se vaya para la familia Sánchez y Nancy Allá en San Juan de Acalco Apoyo total a Sonido Cóndor Motívate, motívate, motívate Para la familia Sánchez y Nancy Hasta San Juanito de Acalco Apoya a Sonido Cóndor 100% de coraza Para todos los Beatles de Santa Clarita Departes de Toro y el alma grande Sí señor La gente ya no te la comunico Estado de México Para la familia Martínez Para la Sandy La Sandy La Sandy La Sandy La Sandy Que es una mendiga tóxica Pero de Facebook Sí Sandy Eres una tóxica Para los niños sin dinero Mario de la Virgencita Carrero y el Santiago de Anaya Hidalgo Cuando yo te conocí Nunca imaginé de ti Para la gente Para la tóxica Enciana Desde Atlacomulco Estado de México La familia Martínez Mi novia es una tóxica La gente de Yanti Sayuca Hidalgo Para la familia Hernández Sánchez Honduras a la victoria Siempre Mi novia es una tóxica Suelta la parejita Ya llegó el ex latino Yérica Ya no puedo soportar Acompañados El hijo del guaguacón Estoy hasta la madre De que ya no tenga paz Ya llegaron Ensegados Los cóndons Ya llegaron Ensegados Los cóndons Y el lujo San Nicolás De los Ranchos Cuando yo te conocí Nunca imaginé de ti Dinero Matiaguito de Anaya Para la gente de Yanti Sayuca Hidalgo La familia Hernández Sánchez Todas las tóxicas En Alcalpan City Y sonido Para el sonido príncipe Y sus príncipes de la rumba 100% con honor Ya llegó Chino De Valle de Santiago Guanajuato Que lo amo y lo amaré Hasta la eternidad De parte de Griselda De San Luis Bodo Yes Organización Colonias Y Brian Mi chapaco Brian Nazario Míralo Siempre inocente Míralo Míralo Allí está para La Sandy La Sandy La Sandy Y la famosísima Tania Que es una tóxica Pero Soy tu fan Tania Las sobres gemelas Salseros de Coraza Hoy bailando cumbia Míralos Vamos a bailar Sonideros en Movimiento.tv Jorjito Morales Jorjito Morales En Toluca Los niños caiperos De Jolotepe Hidalgo Para mis pequeñas Abregans Y Oliver Jorjito Morales De Jorjito Morales Con la voz Eso ya no es amor Cuando yo te conocí Para los caifanes Y a Jamás O'Gelus Mi novia es una tóxica Y me encierra sufrir Mi novia es una tóxica Para producciones Carcucano Hasta Xochihuahua Guerrero Mi novia es una tóxica Mi novia es una tóxica Último cachito Para toda la banda Este es el gigante De los sonidos en México Sonido Cóndor Para Erick Jesús Desde Tizayuca Hidalgo Para Dani Chato Para los Samesani Para las supermanías Al estado de Puebla Guaquechula 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 Puebla Para todo que eres una foto Eso ya no es amor Organización Chacales Por lo que te conocí Zonas sin defecto Que fueras una tóxica Y me encierra sufrir Mi novia es una tóxica Y que levanten la mano Aquellos que tienen una novia tóxica Y que levanten la mano Aquellos que tienen una novia tóxica La tóxica ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Y no las quiero Para Jazmín y Navi Buenos sonidos con dos Desde los Reyes a Kazanza Una tóxica Para más 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 Y no sé por qué eres tan tóxica Planeta Del planeta Para Jazmín y Navi Buenos sonidos con dos El de los Reyes a Kazanza Motívate, motívate Para los chicos 6-6 Para Beto, Jimmy Manolo, Javier, Tania Miguel, Tania Y C.B. Mice Desde Chorrunita, La Bella Súbele Organización Chorros Fantasmas De parte del síncrosis Somón Estrellita Don Luquita, La Bella Para la familia Benzerril Hasta Chalmas Lumbiando Dix Carlos Hernández Sonido Nero Siempre siguiendo la huella Del sonido Córdoba Para todo Quieres una foto Eso ya no es amor Ya no es amor Nunca imaginé decir Que fueras una tóxica Y me hicieras sentir Mi novia es una tóxica Para Humo Espitia Mandido en la rumba De Texcoco Mi novia es una tóxica Siempre la conormandía De Campay Toda la fuerza ebria Lunáticos de Star Publicidad de C.B. Hasta la victoria Siempre y para siempre Mi novia es una tóxica Para Paquito de Alcantico Y su nido Estéreo Jóndate Se va Escandaloco La familia Pérez Jiménez Para Jessica Isabel La princesa Maya Erika Tóxicas de Coraza Allá En Ok Chove Florida Sonido Maya Pues un saludo Para todas las tóxicas Sí señor Bailaron felices Hoy por primera vez No anduvieron pidiendo fotografías Levanten la mano Las niñas tóxicas De parte de Gigante De los sonidos en México Sonido Cóndor